Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre milagros. Entonces yo le diré en su cara, No los he conocido nunca, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor Muy buenos días hermanos, hoy es día de la Virgen del Perpetuo Socorro y hoy también yo agradezco a Dios el don de la vida. Hoy les pido que en su oración pidan por mí, dándole gracias a Dios por este cumpleaños número 35 que me concede vivir, que el Señor pues a todos nos dé su bendición. Y hoy en su palabra Jesús nos exhorta a estimar mucho el estar con Él, a nunca separarnos de Él. Hoy el Señor quiere que nosotros reconozcamos que con Él todo lo podemos, pero sin Él nada y que nuestra devoción debe de ser tan profunda que nos ayude a entrar en comunión, una común unión. Una vida cristiana se vive, se ejemplifica, se fortalece cuando estamos cerca de Él, sino de cómo podemos llamarnos cristianos. Por eso ahora la invitación de Jesús es anclarnos en Él, edificarnos sobre de Él. Dice el ejemplo de que no todo el que diga Señor, Señor, no todo el que hable de Dios, no todo el que rece, no todo el que eche fuera demonios, no todo el que haga milagros, sino el que haciendo esto puede anclarse a Él y cumple a la perfección la voluntad del Padre. Si no, solamente seremos meros funcionarios, una campana que suena y suena, pero no convoca. Es que lo que convoca es la adhesión a Cristo, lo que convoca es ser discípulos de Él, lo que convoca es lo que nosotros nos damos cuenta que lo que sirve para nuestra salvación y la edificación de la iglesia. Por eso, hermanos, estimemos mucho estar unidos a Dios. En la primera lectura de este día se nos habla de aquella ocupación que tiene el pueblo por Nabucodonosor y que serán deportados y desterrados a Babilonia y que volverán a sufrir la esclavitud. Es que un pueblo que no entiende la voluntad de Dios, que no la cumple, está destinado a esto. Un pueblo, aunque sea el pueblo elegido, si está lejos de Dios en su corazón, si solamente con sus labios profesa, pero con su corazón no vive, estamos destinados a estar lejos. Por eso hoy hagamos un examen de conciencia, hoy reflexionemos y hoy pidámosle al Señor que nos permita ver todo lo que nos aleja de Él, que nos permita revisar a conciencia todo lo que no está bien y todo lo que debería de ser mejor y valientemente hagámoslo, valientemente cambiemos, valientemente demos este giro, vamos a tener paz. Dios se los aseguro, vamos a tener paz. Pues les pido, hermanos, que en este momento en que nos encontramos haciendo este examen de conciencia, haciendo esta revisión, veamos también que tenemos un auxilio permanente en María, que ella es perpetuo socorro, que está ahí lista para ayudarnos a volver al Señor, a cumplir su voluntad, a construir sobre Él que es la roca. Que la Virgen Santísima hoy nos abrace, nos lleve a su Hijo Jesús. Les pido que en este momento oren por mí y me den su bendición. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.